Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Les saluda Jorge Murga. Antes de dar inicio a este video tutorial, quiero recordarles que se suscriban a este canal para que estén al tanto cada vez que yo esté compartiendo nuevo contenido en este canal. Adicionalmente amigos, si les gusta este video tutorial, no olviden dejar un like. Bien, el día de hoy, el tema en este video tutorial será cómo instalar paso a paso Kali Linux. Quiero comentarles que ya en este canal se encuentran dos video tutoriales donde yo enseñé cómo instalar Kali Linux en el 2019. ¿Por qué hay dos video tutoriales donde enseñé cómo instalar Kali Linux? Sencillo amigos, el primer video tutorial enseñé a instalar Kali Linux la versión 2019.3 y luego en el segundo video tutorial enseñé cómo instalar Kali Linux 2019.4. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué realizaste estos dos video tutoriales? Lo hice amigos porque trataba de demostrarles en caso de que la empresa Offensive Security, que es la empresa creadora de Kali Linux, hubiese hecho cambios en el proceso de instalación de esta distribución. Sin embargo, cabe mencionar que no lo subieron. Ahora, ¿por qué nuevamente, ahora el 2020, vengo otra vez con un video tutorial de instalación de Kali Linux? Sencillo. Porque en la versión de Kali Linux liberada esta nueva década o este nuevo año del 2020, Offensive Security sí realmente que hizo cambios bastante considerables. Y en este momento, pues prácticamente quiero hablarles un poco sobre estos. También quiero aprovechar y hablar un poco sobre Kali Linux para todas aquellas personas que no saben que es Kali Linux o todas aquellas personas que es primera vez que van a realizar la instalación de este sistema operativo porque están dando sus pasos en lo que es la preparación de su carrera en el mundo de la seguridad informática. Bien, Kali Linux, amigos, es una distribución de hacking ético más conocida y utilizada en todo el mundo. Esta distribución está enfocada a todo tipo de usuarios que quieren realizar prácticas de seguridad e iniciarse en el hacking ético. Y aquí estoy hablando tanto de usuarios avanzados como usuarios aficionados. Un dato importante que les quiero mencionar es que la empresa Offensive Security escuchó a la comunidad de usuarios de Kali Linux para saber qué camino seguir a la hora de desarrollar la nueva actualización de este sistema operativo. Y estoy hablando puntualmente de Kali Linux versión 2020.1. De esta manera la nueva actualización de Kali Linux viene con cambios como ya les mencioné significativos que al final, de hecho, muchos de estos fueron solicitados por los usuarios y la empresa Offensive Security llevó a cabo para que estos se sientan más cómodos mientras utilicen la nueva versión liberada este 2020. Bien, ahora voy a hablar un poco sobre algunas de las novedades, digamos, más significativas o más importantes que encontramos en esta nueva versión. Uno de los cambios más importantes, si no el más importante para mí, es que ahora ya no usamos por defecto el superusuario Root. Esto se dio porque había muchas quejas generadas por parte de los usuarios de la comunidad de Kali Linux. En las versiones liberadas de Kali Linux en el 2019, el usuario por defecto era Root y la contraseña de este era Root invertido o la contraseña era Tor. Obviamente, esto no era seguro. A partir de ahora, el usuario y la contraseña por defecto de Kali se han cambiado. Los desarrolladores de Kali Linux, es decir, la empresa o los ingenieros de la empresa Offensive Security, anunciaron que el nuevo usuario a utilizar es Kali Linux. Un dato bien importante es que nosotros teníamos varias modalidades en el proceso de instalación de Kali Linux. Por ejemplo, podíamos instalar en nuestro disco duro Kali Linux. Cuando yo realizaba el proceso de instalación de Kali Linux, por ejemplo, de la versión 2019, el usuario era Root y la contraseña yo se la definía en el proceso de instalación. Ahora, la contraseña Tor aplicaba cuando yo ejecutaba Kali Linux en modo Live, es decir, que esta no la instalaba en mi disco duro, que esta corría sobre la memoria RAM de mi computador. Entonces, si yo en este momento descargo la imagen ISO Live de Kali Linux, recuerden, ahí el usuario va a ser Kali y la contraseña va a ser Kali. El día de hoy yo voy a estar enseñando cómo instalar Kali Linux en una máquina virtual. Así que el usuario yo se lo voy a definir, no va a ser Kali, sino que, por ejemplo, yo utilizo para laboratorios SysAdmin y asigno una contraseña a mis usuarios. Es importante que tomemos en cuenta esto. No vayan a pensar de que si ustedes descargan la imagen para instalar en su computador, el usuario va a ser Kali y la contraseña Kali, no. Ahí ustedes van a crear un usuario, el cual va a ser definido por ustedes, también de la misma manera la contraseña. Bien, continúo con lo que les quiero seguir mencionando, y es que este cambio no solo significa una mejora de seguridad para todo el sistema Kali en general, sino que también es un incentivo para que los usuarios que quieran puedan usarlo como sistema operativo principal. Antes, importante mencionarlo, nada lo impedía, pero ahora podemos hacerlo más cómodamente. Es decir, por temas de seguridad no estamos corriendo el riesgo que podamos dañar nuestro sistema operativo por una mala configuración o una mala implementación de algún paquete porque lo estemos haciendo directamente con el usuario RLUT. Bien, otra de las novedades que les puedo mencionar, pues son las formas de instalar Kali Linux. A partir de ahora, todo el ecosistema de Kali Linux se distribuye en una única imagen ISO, en lugar de ofrecer varias imágenes con varios escritorios y distintas arquitecturas. Ahora, desde una imagen, vamos a poder instalar Kali. Esta imagen no requiere conexión a Internet, ese es un punto importantísimo, y permite personalizar los elementos que queramos tener en nuestra distribución. Por ejemplo, amigos, podemos elegir el escritorio que queramos usar y me refiero, por ejemplo, a Genome, KDE Plasma, Mates, entre otros, y las herramientas que queremos instalar una a una o también podemos instalarlas todas e incluso ninguna. También se ha creado una nueva imagen para instalar Kali desde Red. Esta imagen es más pequeña. Les comento que anda como en 283 megas. Más adelante vamos a tener el dato puntual cuando acceda al sitio oficial de Kali. Esta imagen permite personalizar los elementos que queremos instalar y se encarga de bajar las últimas versiones durante su propia instalación. Por último, amigos, la imagen Live nos permitirá usar Kali sin instalarlo en el computador directamente. Se ejecutará desde la memoria RAM tal cual ya se los había comentado. Esta imagen también tiene un instalador. Más adelante se los enseño. Y en términos generales funciona como un instalador de red. Aquí también puedo adicionar que para esta imagen el usuario va a ser Kali y el password va a ser Kali. Bien, voy a hablar de otra novedad y es por ejemplo sobre los temas de Kali. Esta nueva versión de Kali Linux que es la 2020.1 también incluye cambios en la apariencia general de la distribución sobre todo para los usuarios de Genome quienes han recibido al fin un tema claro y uno oscuro. También se está implementando un cambio de diseño en los íconos de aplicaciones y los menú de la distro. Aquí también contamos con Kali Undercover. ¿Qué es Kali Undercover? Es la función de la distribución que nos permite convertirla en Windows estéticamente para no levantar sospechas si usamos esta distribución en lugares públicos. Ahora, este modo se parece mucho más a Windows siendo incluso más complicado diferenciarlo de un Windows de verdad. Otros cambios que incluye la nueva versión de Kali básicamente aquí les puedo decir que en esta nueva versión también ha traído otros cambios que aunque son menos importantes son dignos de mencionar. por ejemplo, se ha incluido nuevos paquetes y nuevas herramientas a la colección. Este segundo punto que voy a mencionar es importante. Se ha eliminado Python 2 y todos los paquetes que dependían de él. Nuevos fondos de pantalla de la comunidad que se suman a los fondos de pantalla clásico. También aprovechando a este lanzamiento salieron las imágenes de NetHunter que es para smartphone Android. Estas se han dividido perdón, se han dividido en tres categorías que son NetHunter, NetHunter Lite y NetHunter Rootless. No las voy a describir. Bien, más adelante, si alguien tiene interés lo invito a que visite el sitio oficial de Kali Linux para que se documente. Bien, entonces en este momento voy a abrir mi web browser y aquí me encuentro en el sitio web o en el blog de Kali Linux. Este enlace lo voy a estar compartiendo en la parte de abajo de este video tutorial. Antes de hablar sobre una nueva versión de Kali liberada el 3 de marzo voy a hablar de la primera versión liberada en enero de este año. Voy a bajar. Vamos a ver. Me voy a venir aquí al blog. Listo. Esta es la tercera noticia. Aquí está. Bien. Quiero mencionarles lo siguiente exactamente Kali Linux 2020.1 fue liberado el 28 de enero incluso el mensaje que tenemos acá lo voy a leer y dice estamos aquí para comenzar nuestro primer lanzamiento de la década con Kali Linux 2020.1 disponibles para descarga inmediata miren les voy a comentar que realmente este video tutorial yo lo quise lanzar en febrero pero dada a mis ocupaciones no me quedó tiempo hace unos días me da por venir al sitio oficial de Kali Linux y me encuentro con que lanzaron el 3 de marzo Kali Linux 2020.1a entonces yo ahí quedé pero qué pasó no pasaron 35 días cuando lanzaron una actualización de la primera versión liberada en este 2020 entonces luego me vine voy a subir aquí donde básicamente lo que les acabo de comentar está Kali 2020.1a dice que es Updates and Fixes fue liberada el 3 de marzo del 2020 que se los acabo de mencionar y aquí mencionan lo siguiente que esto es importante y antes de traducírselos les quiero mencionar que yo tengo en una máquina virtual instalada Kali Linux 2020.1a y el proceso de instalación noté los cambios y adicionalmente yo no tuve problemas para realizar la instalación ahora aquí es donde me encuentro con una sorpresa y dice solo una actualización rápida de la versión 2020.1 que lanzamos el mes pasado hicimos algunos cambios importantes en los instaladores y algunas personas tuvieron algunos problemas con algunas de las imágenes que lanzamos entonces aquí me están diciendo que fue por ese motivo que corrieron a sacar una nueva actualización es más voy a dar clic aquí donde dice leer más y otro otros datos o otra información que me importa y mostrárselas y mencionárselas por ejemplo vamos a ver no lo voy a leer todo yo les voy a compartir el enlace en caso que ustedes quieran leerlo todo solo quiero mencionar lo importante o lo interesante para luego pasar al proceso de instalación por ejemplo vamos a ver dice aquí está aquí está esta parte les quiero leer y la voy a marcar dice antes solíamos lanzar múltiples instaladores separados para diferentes entornos de escritorio es decir si usted era un usuario que le gustaba utilizar Kali Linux con el escritorio o el entorno de escritorio KDE usted tenía que ir a buscar una imagen ISO de Kali Linux con ese entorno KDE ahora si usted era un usuario que le gustaba utilizar Kali Linux con el entorno Genome entonces tenía que descargar la imagen con el entorno la imagen ISO perdón con el entorno Genome ahora todo lo tenemos en una sola imagen ISO es decir en el proceso de instalación que les voy a mostrar el día de hoy nosotros vamos a ser capaces de seleccionar los distintos entornos gráficos con los que queremos trabajar es decir si ustedes quieren instalar KDE Genome Mate entre otros perfectamente lo pueden hacer y aquí pues básicamente también me detallan el problema que tuvieron y lo voy a leer desde acá vamos a ver hasta acá dice en el backend notamos un error de una cadena de dependencia que causó un problema con el X11 para aquellos que no sepan amigos que es el X11 este es el servidor gráfico que utilizan los Linux así que algunos usuarios no les levantaba su entorno gráfico como Genome KDE Plasma Mate o cualquier otro que intentó instalar en el proceso de instalación como yo les comenté yo tengo instalado esta versión y yo no tuve problema alguno habría que ver si solamente pasó con algunos tipos de hardware es decir en algunos tipos de computadores que se generó esta falla y por eso la empresa Offensive Security corrió a sacar una actualización para que pues nadie tuviese ese problema y un dato pues para concluir importante es que dice que todas aquellas personas que tenemos instalado que estamos corriendo la versión de 2020.1 no necesitamos reinstalar lo que es Kali Linux 2020.1a esto solo es para todos aquellos usuarios que tuvieron el problema que les acabo de mencionar que no les levantaba un entorno gráfico de lo contrario si usted es una persona como yo que está corriendo Kali Linux 2020.1 no hay problema alguno puede seguir trabajando con esa versión sin embargo el día de hoy vamos o mejor dicho voy a instalar lo que es la versión más reciente liberada el 3 de marzo bien entonces ya con esto casi voy a la parte práctica aquí también me voy a venir a esta segunda viñeta y básicamente este es el sitio web de Kali de donde podemos descargar las imágenes ISO o las máquinas virtuales ya sea para la plataforma de Vingware VirtualBox en arquitecturas de 32 y 64 bits bien aquí tenemos lo que es Kali Linux 64 bits este es el instalador este tiene un tamaño de 2 gigas luego tenemos Kali Linux para 32 bits también es el installer este tiene un tamaño de 1.7 gigas luego tenemos lo que es la versión live recuerden esta nos instala en nuestro computador esta se ejecuta en la memoria RAM tiene un tamaño de 2.8 gigas en la arquitectura de 64 bits luego tenemos lo que es Kali Linux 32 bits de igual manera live esta tiene un tamaño de 2.5 y aquí la tercera versión que tenemos es la versión de tamaño mínimo o una una mini ISO que tiene un tamaño de 285 megas y lo tenemos para ambas arquitecturas 64 y 32 bits y al final tal y como se los acabo de mencionar tenemos las plataformas Vingware VirtualBox en las arquitecturas de 32 y 64 bien este enlace también se los estaré compartiendo para todos aquellos que quieran realizar el laboratorio descarguen la imagen que más les convenga o les interese testear bien entonces hoy sí ya con esto pues me voy a ir al computador donde realizo los laboratorios ya estoy conectado voy a abrir mi consola de VirtualBox voy a crear una máquina virtual Kali Linux Demo voy a cambiar la ruta donde va a ser donde va a quedar almacenada esta máquina yo utilizo otra unidad selecciono voy a definir que la distribución de Kali Linux esta es Debian 64 bits perdón aquí queda el Linux y en la versión sí selecciono la distribución Debian 64 bits siguiente yo voy a asignar 10 GB de memoria RAM y lo voy a dejar 10.2 MB siguiente crear un disco duro virtual ahora crear va a ser de extensión BDI almacenamiento en unidad de disco duro física reservado dinámicamente siguiente ahora voy a asignar el tamaño que va a tener mi disco duro virtual 30 GB voy a dejar en 40 47 perfecto crear listo ahora para proceder con instalación voy a terminar de configurar esta máquina virtual clic en el botón configuración estando estando marcada nuestra máquina virtual listo me vengo al apartado de sistema descomento la unidad de disquetera ahora me vengo almacenamiento me vengo aquí al lado derecho donde tengo el controlador ID luego me muestra una unidad de CD DVD vacía la selecciono ahora me voy al lado derecho a tributos me voy a también a la unidad de CD DVD doy un clic seleccionar un archivo de disco aquí tengo Kali Linux 2020 1A el instalador para arquitectura 64 bits es más les voy a mostrar algo miren yo aquí tengo lo que es Kali Linux 2019.3 .4 la 2020.1 y la versión más reciente que es la 2020.1A selecciono la imagen ISO y por último me vengo a terminar la configuración de mi tarjeta de red el adaptador lo voy a definir en modo Bridge adaptador puente aceptar y básicamente ahora solo debo inicializar este computador virtual iniciar en esta pantalla dice seleccionar disco de inicio le voy a dar cancelar para ampliar el tamaño del monitor de esta máquina virtual nos venimos al menú aquí donde dice ver modo escalado y ya tenemos una mejor visualización de nuestro monitor bien doy enter voy a hacer una instalación gráfica para moverme en este gestor o en este menú con las flechas de dirección yo me quedo donde dice graphical install doy enter esperamos unos segundos nos va a mostrar la primer pantalla donde vamos a configurar el idioma de nuestro sistema operativo perfecto si usted quiere instalar Kali Linux en español seleccione el idioma español en mi caso yo lo voy a instalar en inglés continuar mi ubicación perfectamente yo puedo seleccionar Honduras lo voy a dejar en Estados Unidos continuar el idioma de mi teclado en mi caso lo tengo en inglés si usted tiene su teclado en español busca el idioma lo selecciona y luego le da al botón continuar está detectando y montando la unidad de CD DVD esperamos unos segundos cargando componentes adicionales de CD de CD configurando la red yo configure mi tarjeta de red en VirtualBox en modo Bridge eso lo hice porque yo tengo el router de mi casa o de mi empresa haciendo o corriendo de HCP así que ese router le va a asignar de manera automática una dirección IP a este computador virtual con Kali Linux bien, le voy a llamar Kali 02 continuar debo de definir un dominio itsecurity hn.com ustedes pueden definir uno inventado que eso es lo que yo estoy haciendo en este momento continuar bien aquí ya comienzo a crear el usuario que voy a utilizar en mi distribución Kali el nombre completo de este usuario si yo por ejemplo quiero crear un usuario basado en mi nombre escribiría Jorge Murga y luego él me recomendaría un usuario llamado J.Murga en minúscula sin embargo yo creo un usuario que le llamo SysAdmin para estos laboratorios claro claro está entonces doy continuar aquí me recomienda como les había mencionado que el mismo sistema nos recomienda que el usuario todo sea en minúscula SysAdmin en mi caso continuar voy a crear la contraseña de este usuario continuar ok configurando el clock en mi caso voy a asignar central continuar y ahora se viene lo que es crear el particionamiento de nuestro disco aquí tenemos una opción que es recomendada para todos aquellos usuarios que son novatos y para los usuarios que ya tienen un nivel de experiencia en sistemas operativos Linux pues básicamente van a optar por la configuración manual que es lo que yo hago en mis configuraciones de las distribuciones que yo utilizo para algún tipo de finalidad en este laboratorio yo voy a utilizar el particionamiento guiado es decir la tabla de particionamiento la va a hacer de manera automática el sistema operativo aquellos que son novatos se pueden preguntar y manual como sería bueno yo les voy a compartir el enlace de mi blog donde pueden ir a estudiar sobre tipos de file system que utilizamos en Linux los tipos de particiones la nomenclatura de los discos etcétera etcétera porque eso es importante para poder usted crear de manera manual una tabla de particionamiento en sistemas operativos Linux otro dato importante básicamente el sistema operativo va a crear una partición primaria donde va a definir un file system el file system más reciente que tenemos actualmente o uno de los más recientes que tenemos actualmente en Linux es X4 y más adelante van a ver que ese va a ser el file system luego pues crea una segunda partición que va a ser para la memoria virtual o la memoria SWAT esta es una partición lógica así que continúo entonces dejo marcado el valor por defecto que tenemos en pantalla le doy continuar selecciono el disco en este caso yo solamente cuento con uno si contara con más discos aquí aparecieran reflejados repito yo solo cuento con un disco que es virtual continuar básicamente aquí lo que me dice es que si quiero todos los archivos en una sola partición y aquí hay una recomendación que dice que esta opción es recomendada para nuevos usuarios ahora si usted tiene ya un nivel de conocimiento o de expertise usted podría perfectamente separarlas como lo muestra aquí que es el plecajón o el bar o el TMP de temporal en mi caso como es para un laboratorio voy a dar clic en continuo bien tal y como les mencioné dice que la primera partición queda con un tamaño de 33 gigas el file system es x4 luego tengo lo que es el barra que es el raíz del sistema operativo GNU linux y luego tengo la segunda partición lógica con un tamaño de 10.7 gigas y esta es el tipo de file system swap esta es la memoria virtual antes de dar en continuar solo les quiero mencionar lo siguiente cuando nosotros configuramos de manera manual esta tabla de particionamiento la memoria la memoria swap o memoria virtual el tamaño que le debemos asignar es el doble de la memoria física por ejemplo cuando yo creé esta máquina virtual yo definí 10 gigas de memoria ram entonces cuando yo creo mi table particionamiento manual yo estaría asignando 20 gigas recuerden asignar el doble a la memoria swap en este caso ese proceso no lo hace de manera automática el sistema operativo él básicamente me está asignando solo los 10 gigas y otro dato importantísimo es que recuerden que si yo asigno 20 gigas que sería el doble de la memoria ram eso lo estoy obteniendo o lo estoy quitando del tamaño total que yo definí para mi disco duro es decir en este momento queda para sistema operativo 33 gigas y 10 para memoria de intercambio o memoria swap si yo hubiera hecho manual esta tabla de particionamientos entonces hubiese quedado 23 gigas para sistema operativo y 20.7 gigas para la memoria swap perfecto entonces dice finalizar el particionamiento y escribir los cambios al disco continuar aquí le voy a dar yes básicamente esto es un mensaje donde me notifica que a partir de este momento si yo doy escribir los cambios al disco si este disco hubiese tenido datos a partir de este momento estos se perderán porque se va a formatear el disco para luego instalar el sistema operativo en este bien entonces como es un disco que está sin datos que está en blanco voy a dar en continuar y ahí ya está formateando el proceso es sumamente rápido y ahora pues ya está copiando o instalando un sistema base de Kali Linux al disco duro este proceso amigos puede ser lento o rápido que va a depender las características de hardware virtual que le asignamos al computador virtual valga la redundancia de la palabra y a que me refiero bueno es decir este proceso va a ser rápido si yo asigné una muy buena cantidad de memoria RAM y tengo un muy buen procesador en este computador yo utilizo un Core i7 como vieron asigné 10 GB en RAM por eso es que el proceso está siendo relativamente relativamente y básicamente se instaló lo que es el kernel o el sistema operativo en el disco duro a continuación en la siguiente pantalla que están viendo me consulta si utilizo un servidor proxy para salir a internet realmente que incluso hoy en día en las empresas es raro utilizar un proxy de manera manual muchas empresas ya utilizan proxys transparentes entonces eso no quiere decir de que no cabe la posibilidad que algunos de ustedes si lo utilicen y si ese fuese el caso la sintaxis a utilizar es http dos puntos pleca pleca definen el usuario dos puntos la contraseña arroba la dirección ip del servidor proxy y el puerto en mi caso pues no aplica doy clic en continuar está configurando lo que es el package manager algunos que ya han instalado la distribución de Debian dirán pero es casi idéntico a Debian bien es que Kali Linux su base es el sistema operativo Debian básicamente una de las cosas que cambiaba era que por ejemplo esta distribución toda su paquetería va a actualizarla y la descarga de los repositorios de la empresa Offensive Security estos no son paquetes que los encontramos en el caso también de aquellos paquetes que son específicamente para el ámbito de seguridad no los vamos a encontrar en los repositorios de Debian pero repito por eso es que para todas aquellas personas que ya hayan instalado el sistema la distribución mejor dicho de Debian a ojos cerrados instalan Kali y pues también aunque ustedes no tengan conocimiento que esta sea su primera vez instalando este sistema operativo es bastante sencillo por ahí lo que puede ser un poco complejo es crear la tabla de particionamiento que como dije anteriormente necesitamos conocer nomenclatura de discos tipos de file system lo que les comenté por ejemplo que cuando creamos el particionamiento manual a la memoria virtual o la memoria swap debemos de asignarle el doble de la cantidad de memoria física que le asignamos a la máquina virtual pero de ahí pues es un proceso sumamente sencillo o fácil instalar ya sea Debian o en este caso Kali Linux aquí ya estamos cerca a llegar a la parte importante de esta instalación y que es la parte nueva que como comenté anteriormente en lo que era las versiones de Kali Linux del año pasado o del 2019 no teníamos la opción a seleccionar toda la paquetería es decir ahora si yo solamente quiero instalar paquetes para la fase de la auditoría Pentesting o Ethical Hacking la primera fase que es recolección de información entonces solo selecciono la paquetería valga la redundancia de esa fase ahora ahora si yo quiero solamente instalar la paquetería para auditar redes inalámbricas entonces solo seleccionamos esos paquetes ahora si usted quiere instalar toda la paquetería y todos los entornos gráficos tal y como lo comenté anteriormente perfectamente lo pueden hacer y ahí ya depende que nuestra máquina virtual tenga suficiente espacio en disco duro y bien aquí está la parte de la cual les estaba comentando aquí tenemos por ejemplo el Cali Desktop Environment por defecto él me marca lo que es el Environment o el entorno de escritorio XFCE el día de hoy yo no lo voy a instalar yo quiero instalar Genome repito si ustedes los quieren instalar todos perfectamente tienen o pueden seleccionarlos ahí solo depende que tengan suficiente espacio en disco bien entonces que otras herramientas me interesan bien me interesa lo que es ingeniería social explotación ingeniería inversa las herramientas de wireless password cracking database aplicaciones web los assignments análisis de vulnerabilidades reportería herramientas de forenses o forensica post explotación sniffing y spoofing information gathering que más puedo instalar acá aquí dice instale herramientas por propósito bien entonces básicamente ya tengo todas las herramientas que me interesa y el entorno gráfico que es Genome ya con esto clic en continuar para que comience con la instalación de esta paquetería o de toda la paquetería continuar y aquí amigos pues este proceso va a tardar porque son como 3000 y facción ahí está 3099 paquetes los que va a comenzar a instalar bien amigos ya una vez que se realizó la instalación de toda la paquetería que seleccione vamos a instalar group que es el bootloader o el cargador de arranque aquí en esta pantalla le voy a decir que si es más por defecto ya está seleccionado y es continuar y tenemos dos opciones introducir manualmente la ruta donde queremos almacenar group o definir esta ruta dev sda que es nuestro disco duro donde estará almacenado este menú continuar esperamos que se instale group que básicamente es la parte final del proceso de instalación de nuestro sistema operativo esperamos unos segundos bien ha finalizado perdón la instalación de nuestro Kali Linux ya incluso desmonto la imagen ISO así que en este momento se va a reiniciar mi computador virtual para ya podernos loguear a lo que es Kali Linux continuar para aquellos que no saben group es ese menú que acabamos de ver en pantalla cuando nosotros tenemos un computador con dos sistemas operativos a este se le llama dual boot bien es necesario disponer de un menú en el cual nosotros podamos seleccionar el sistema operativo con el que queramos arrancar por ejemplo ustedes pueden tener en su computador instalado tanto Microsoft Windows como Linux pero si ustedes no tienen un cargador como group no sabrían o no podrían acceder ya sea a Microsoft Windows o a Linux por eso la importancia de instalar un cargador de arranque como group una pequeña explicación para aquellos pues que no no sabían que era el bootloader o el cargador de arranque group bien me voy a loguear con mi usuario recuerden yo creo un usuario que se llama CsAdmin doy enter en este defino la contraseña que asigné enter y espero a que cargue mi entorno gráfico recuerden que en este caso yo definí Genome como entorno gráfico en este perfecto voy a abrir una terminal ifconfig tengo la 192.168.5.2.18 por ejemplo voy a ejecutar el escáner nmap localhost y no tengo ningún servicio corriendo si yo quisiera conectarme remotamente a este computador con Kali Linux System CTL Start SSH para poder levantar servicios yo necesito privilegios de superusuario y en este momento en pantalla me está pidiendo el password del usuario root que es el mismo que tengo asignado para sysadmin voy a ejecutar nuevamente el escáner nmap y me debe mostrar que ya debe estar corriendo el servicio de SSH listo amigos en este momento ya podría conectarme remotamente a este computador virtual bien entonces básicamente con esto yo estaría concluyendo este video tutorial vamos a ver antes de despedirme menos a y ahí tenemos la versión de Kali Linux que instalamos bien amigos entonces prácticamente aquí concluyo con este video tutorial ya que básicamente lo que quería enseñarles era el proceso o el nuevo proceso de instalación de la nueva versión o la nuevas porque recordemos que hay una 2020.1 y la que instale el día de hoy es la 2020.1 entonces recopilando con esto básicamente lo que quería enseñarles era este nuevo proceso de esta versión de Kali Linux se vienen nuevos video tutoriales donde voy a estar enseñando cómo crear payloads y cómo ofuscarlos para tratar de evadir antivirus ya sea payloads para el sistema operativo Linux o Microsoft Windows y estaré mostrando cómo ejecutar conexiones reversas TCP ya sea en Microsoft Windows 7 8 y de mi interés también es Microsoft Windows 10 tratar de evadir Windows Defender que son los próximos video tutoriales que estaré mostrando con esta distribución de Kali Linux que acabo de instalar bien entonces para despedirme solo me resta pedirles nuevamente que se suscriban a este canal que no olviden de dar click en la campanita para que estén siendo notificados cada vez que yo esté compartiendo nuevo contenido cualquier consulta o duda que usted tenga déjenmela saber en las casillas de comentarios así que gracias por su atención y hasta un próximo video